24 de septiembre de 1812. Batalla de Tucumán. Belgrano, a cargo del ejército del norte, logra vencer a los realistas en Tucumán. Su victoria aumentó el desprestigio del primer triunvirato, que le había ordenado no dar batalla y replegarse hacia Córdoba. Al conocerse su triunfo en Buenos Aires, San Martín y Alvear, entre otros, agitan las calles, provocando la caída del triunvirato.